...más estable, también es válido. Eric, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos en comunicación en los próximos días teniendo noticias ya de la recuperación y ver a otra Magali que está siendo ayudada, ya tengo entendido, y que estamos acá siempre para continuar impulsando su carrera como le hemos hecho todos los peruanos. Muchísimas gracias, Eric, por haberte enlazado nuevamente y que sea todo lo que pase en adelante para mejoría de tus criaturas, que es lo que interesa a los hijos, señores. Me tengo que ir a un corte y regreso de inmediato, señores, con nuestro programa, porque hay más en el programa y no puede perderse lo que viene después del corte. Volvemos. Santiago, no decide lo que puedo o no puedo hacer. Este viernes... Día Sofía estaría mucho mejor con mi tía en París que llénose contigo de gira. ¡Ya puta! La señora Gabriela Alejandra Guzmán Pinal... Sí, como no, de parte de quien... ...se ha levantado una denuncia en su contra por su extracción de menores. La Guzmán, la reina del robo. Este viernes a las seis y treinta de la tarde por Panamericana. ¡Que jueguen! ¡Que se diviertan! Porque llegó el nuevo detergente azul DESP. DESP con fórmula quita manchas que deshace y desmancha la suciedad. DESP protege el color de la ropa, dejando así las prendas suaves y con un rico aroma. Nuevo detergente azul DESP. Limpieza que destaca. Y ahora también prueba el nuevo suavizante DESP. Aroma y suavidad que destacan. ¡El reto Zapolio! Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estario con lejías Zapolio y Cloros, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejías Zapolio desinfecta igual que Cloros y sale más a cuenta. Porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Charo, te cayó una platita. Mejor ahorrale en un depósito a plazo del BSP. Charo, 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 deja de gastar. Esa super tasa la debes aprovechar. Ahorra tu dinero en el mejor lugar. ¡Hazlo ya! Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones, pero también humedad y muchos enredos, amarás Bendito Clima de Lima. La nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz. Con extracto de mango, vitaminas E y B5. ¡Adiós, frizz! Llegó el tiempo de nuestro pelo. Amarás Bendito Clima de Lima. Única como tu pelo y tu perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. Emprender es tener el valor de tirarse a la piscina. Y para refrescar tu esfuerzo, esta triple cola con un gran sabor y precio justo. Pídele heladita a solo un sol. Que esta vuelta a clases la hagan con todas las ganas que les dan una buena nutrición. Y los increíbles sabores de Cereales Ángel. Con Cereales Ángel, ¡qué rico es crecer! Prueba los nuevos Ángel Diver. Sabor fresa y arándanos y sabor manzana y plátano. ¿Puede un serum hacer lucir los ojos más jóvenes en dos semanas? Nuevo serum Ojos Revitalift de L'Oreal Paris. Con 2.5% de ácido hialurónico más cafeína y el triple aplicador. Rellena líneas de expresión y reduce las ojeras oscuras. Resultados comprobados por consumidoras y dermatólogos. Nuevo serum Ojos Ácido Hialurónico de L'Oreal Paris. Lo valemos. Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Clorox Ropa combina su fórmula quita manchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quita manchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Este sábado... ¿Cuál es el precio? Al parecer las calles tienen dueño. Sea testigo de los personajes que invaden nuestra calle con amenazas y agresiones. Y no se pierda... Las pruebas y la verdad del chantaje cibernético de nuestra conductora Mónica Cabrejos. Esta es una nueva modalidad de chantaje. Este sábado a las 10 de la noche en el sexto día por Panamericana. Panamericana.